disfruta el poco tiempo que te queda porque se te va a ser muy corto federico jiménez los santos nuestro compañero de es radio que también está en youtube sentencia a rocio carrasco por este último tramo de su documental donde carga contra todos y contra todo si se le soltó la cadena a la carrascosa y ya no sólo culpa a ortega cano de maltratador sino que lleva a una mujer de nacionalidad extranjera para que hable mal de antonio david y de maltratos maltratos de primer nivel que que casualmente lo que raro que rocio carrasco no haya mencionado en el primer documental cuando son de la gravedad que acaba de admitir supuestamente esta mujer que obviamente como son mentira como no podría ser de otra manera ya agarró el botín que le dio mediaset armó sus valijas y se está yendo para república dominicana una pena que se fugue realmente porque la van a tener que extraditar dentro de un par de años cuando tanto la demanda de ortega cano como la demanda de antonio hait prosperen y lleguen no admitidas trámites porque ya están interpuestas sino que realmente un juez actúe y actúe como tiene que ser no por supuesto pero creo que lo más interesante de esta reflexión de jiménez los santos es que justamente rocio carrasco por dos años llevamos ni siquiera dos años del estreno del primer documental faltan un par de meses está hipotecando y suicidando su estadía mediática en la televisión porque a ver antonio david estuvo muchos años en la televisión y si durante muchísimos años le preguntaron sobre rocio carrasco sobre rocio jurado sobre amador sobre sus hijos sobre olga y antonio david en vez de hacer un documental hipotecando absolutamente todo lo que tenía para decir lo fue dando a cuenta gotas y eso le valió la fama por lo menos para rocio carrasco y las 45 gatas fuzzias que la siguen el hecho de que antonio david estuvo 20 años machacando rocio carrasco que me decirles y creo que la gente que nació y vivió en españa todo este tiempo lo sabe mejor que yo no fue así antonio david es un profesional de la televisión y su presencia sobre todo en los últimos años ya no era requerida para hablar de lo que pasó de lo que no pasó con rocio carrasco sino que su presencia para analizar los hechos de la crónica social era más que suficiente para tenerlo en plato y que se gane el sueldo que cobraba en su momento pero en cambio rocio carrasco en vez de ser inteligente y contar su versión no sé si a cuenta gotas pero de una manera un poco más discreta puso toda la carne en el asador en el primer documental ahora en este segundo incluso en este segundo ya no hay carne que tienen que traer como te acabo de mencionar a esta mil y piñera para que mienta descaradamente o sea es como si estuvieras en una barbacoa y ya no hay barbacoa ya no hay carne entonces te dibujas una carne una pierna de res en una hoja y pones esa hoja en el asador se va a prender fuego no va a durar nada y ese es el testimonio de la mil y piñera está si esto es rocio carrasco actualmente ya no sirve no sirve incluso el nuevo directivo de mediaset borja la está por despedir le está por decir mira ya no vamos a colaborar contigo porque ya no ya no hay más ya no hay más que poner en el asador sí y en este sentido jiménez los santos es sumamente astuto porque el titular que nos da es vive en una realidad paralela que a ver esta parte se interpreta fácilmente como ella llega a mediaset a tele 5 o incluso tiene otros satélites como puede ser lecturas como puede ser la manera fucsia en twitter que son cuatro gatos locos pero cuando quieren hacer ruido créanme que son capaces de generar algún tipo de alboroto esta mujer todos sus relatos se sostiene de alguna manera aunque es un castillo de naipes y entonces viven una realidad paralela y a la larga suicida porque por lo que te acabo de comentar la primera parte la complementa giménez los santos y la segunda parte la complemento yo con mi opinión como periodista está hipotecando su futuro en la tele o en los medios de comunicación o como artista o como estrella o como colaboradora esta mujer después de esto nos sirve para absolutamente más nada absolutamente nada y antonio david lo ponías de colaborador y brillaba aunque no nombrar a rocío carrasco en toda la noche esta mujer la pones como colaboradora y si no nombra a alguien de su familia no lo ve nadie no lo ve nadie sí así que me parece sumamente acertada en la opinión de federico jiménez los santos que hoy apoyó antonio david y a ortega cano y le tira unos palitos no no sólo a rocío carrasco porque si no sería prácticamente maría azul jiménez los santos que sabemos que es un periodista ejemplar y él no está en ningún bando como ningún periodista en realidad sino que le pega directamente a tele 5 y a media set por este circo mediático que están haciendo con rocío carrasco que si lo estuvieran haciendo con la pantoja lo estuvieran haciendo con otro personaje del corazón sería exactamente igual de repudiable y me parece que ahí radica la razón que no le falta ninguna a nuestro compañero jiménez los santos sin mucho más que añadir te leemos atentamente en la caja de comentarios no olvides suscribirte y nos vemos en la siguiente información hasta la próxima iscribete y nos vemos en la próxima la próxima a Gracias por ver el video.